Gracias, señora presidenta. Gracias, señor defensor del pueblo, por todo el trabajo que nos ha presentado hoy y por su exposición. Yo creo que lo que ha presentado ante esta Cámara no son meras solicitudes, meras quejas, meras intervenciones, sino que realmente son una radiografía. Son indicadores de las mejoras necesarias, indicadores de los problemas de las desigualdades sociales e indicadores de las discriminaciones que tenemos en España y que tenemos que solucionar. Me gustaría empezar dando o haciendo referencia a algunos datos cuantitativos. Usted está en una institución que recibe casi 16 millones de euros anuales, lo cual exige que también nosotros veremos por la eficiencia y la eficacia de sus actuaciones. Y me llama la atención, cuando veo las cifras, las desigualdades territoriales en las quejas. Hasta para eso tenemos desigualdades. Los madrileños, los andaluces, los valencianos y los catalanes somos más usuarios de su institución que el resto de los españoles. Y aquí quiero hacerle un apunte que ya le hizo mi compañera en comisión y es que, después de la situación que hemos vivido con la etapa del confinamiento, nosotros insistimos en que se establezcan canales abiertos, incluso en situaciones como las que hemos vivido. Porque muchas veces son las personas con más dificultades las que no pueden acceder a la institución y creemos que es importante que se mejoren estas vías. Mire usted, voy a hacer una referencia muy corta a la situación excepcional que hemos vivido. Usted se ha referido al tema de la pandemia y la verdad es que algunos grupos parlamentarios le plantearon en pleno estado de alarma que usted presentara un informe sobre todas las quejas que había recibido durante el confinamiento. Nosotros creíamos que en ese momento no tocaba, pero creemos que ahora sí toca y le anuncio que vamos a pedir una comparecencia para que usted dé cuenta de más del millar de quejas que ha tenido referentes a muchas cuestiones en este periodo donde nos ha afectado la crisis del coronavirus. Y quiero referirme a algunas de ellas porque uno de los colectivos que más se ha visto afectado y que más ha acudido usted es el colectivo de los sanitarios, que se han quejado de que no han tenido material, de que no han tenido EPIs necesarias, también que se han hecho modificaciones en sus horarios y en sus plantillas laborales y que ha habido deficiencias en los protocolos de actuación, no solamente sanitarios, sino también de comunicación de las familias con los pacientes. Yo no sé qué le ha transmitido el señor Illa y el resto de las administraciones en este sentido, pero me gustaría conocerlo en cuanto tenga respuesta. También quiero hacer referencia a una pregunta que hace usted y que yo también hice a través de esta cámara y que no me han respondido, que tiene que ver con el papel de coordinación del Ministerio de Sanidad con relación a las unidades de cuidados intensivos. ¿Cuántas camas de cuidados intensivos estaban vacías en el momento álgido de la pandemia donde no dimos soporte a muchos ciudadanos? Quiero tener, queremos tener esas cifras. Si le contestan, por favor, hágamelo saber porque a mí no me las dan. Querría también hacer referencia a algunas quejas relacionadas con cuestiones económicas. Ha habido quejas con relación al retraso en el pago de los ERTE y quejas también con respecto al tema de los tributos. Nosotros le pedimos a la ministra de Hacienda que, por favor, que ampliara el plazo de la declaración del IRPF, porque creíamos que si los ciudadanos habíamos tenido que ser flexibles, lamentablemente flexibles, en el cobro de los ERTE, también la Administración podía ser flexible a la hora de que nosotros pagáramos los tributos. A nosotros nos dijo que no, na y no. Yo no sé qué le ha dicho usted, pero creemos que es importante esta cuestión. Y no hace usted referencia, en sus notas de prensa, a una cuestión que yo creo que va a tener, que es la falta de transparencia en este periodo. Si no tiene quejas, que no las menciona, le vaticino que va a tener y muchas, porque la ha habido y nosotros creemos que es importante también plantearlo. Bien, voy a hacer mención a algunos temas puntuales del informe de 2019 que creo que no se mencionan suficientemente y me parece que son muy importantes. Mire usted, en 2019 se han denunciado ante su oficina cosas muy graves, muy graves, algunas de las cuales nosotros también hemos denunciado en este Congreso y hemos recibido respuestas absolutamente laxas o no hemos recibido respuestas. Voy a hacer alguna memoria. El verano pasado se denunció ante su institución y nosotros denunciamos en esta Cámara el espionaje en colegios por parte de la plataforma Perla Yengua con la adquiescencia de la Administración. Sinceramente, yo he echado de menos alguna referencia a esta cuestión, dado su gran sensibilidad por la infancia y dado su gran sensibilidad por la educación. También en noviembre de este año se denunció a través de un estudio financiado por el Ministerio de Economía y elaborado por la Universidad de Lleida donde se preguntaba a los menores por si eran independentistas o no. De nuevo, creo que es una cuestión importante y no he visto una referencia a estas vulneraciones del derecho a protección de datos y el derecho a la infancia también. Pero voy a hacer referencia a una cuestión que me toca muy de cerca porque yo misma he denunciado ante sustitución y no he recibido respuesta. Mire usted, tiene que ver con los proyectos lingüísticos de centro. Es obligatorio publicar los proyectos lingüísticos de centro y nosotros hemos denunciado que hay muchos centros, tanto en Baleares como en Cataluña como en Valencia, que no lo hacen y los padres no pueden tener información, ni los padres ni los alumnos. Pero es que además le hemos llevado ante sustitución más de 2.500 proyectos lingüísticos de centro que en estas zonas dicen que no se tiene acceso a estudiar en castellano. Me parece una gravísima vulneración de los derechos de niños y padres y yo sé que la respuesta que usted dio es que se lo llevarán a los tribunales, pero me parece una respuesta insuficiente. Yo creo que nosotros esperamos algo más, que se advierta a las Administraciones que son derechos fundamentales y que se tienen que preservar. También le anuncio que tiene ya encima de su mesa quejas en este sentido por parte de la Asociación Plis en Baleares y que yo misma le voy a pedir cita hoy para llevarle hasta su institución una queja por la coacción que está haciendo la Generalitat Valenciana a través de un formulario a los niños que en el ejercicio legítimo de su derecho a la excepción lingüística en zonas castellano-parlantes se les está diciendo que no van a poder competir con el resto de sus compañeros en un futuro. Hemos denunciado esta cuestión ante el Defensor Europeo y se la vamos a llevar a usted porque nos parece que es un grave atentado contra los alumnos. Bien, y no quiero finalizar sin hacer alusión a una cuestión muy importante, el abuso sexual a menores en los centros de Mallorca. Aquí se nos negó una comisión de investigación porque dijo que se había llevado esta cuestión ante la Fiscalía y ante usted mismo y me gustaría saber cómo está ese expediente informativo. Es una gravísima vulneración a la infancia, es una gravísima vulneración a las mujeres. Usted hace referencia a la violencia de género, yo coincido con usted en todas las recomendaciones que hace, pero me gustaría que hiciera también un informe específico sobre la violencia contra la infancia a raíz de los datos que hemos tenido y sobre estas cuestiones que nos parecen fundamentales. Nada más y muchas gracias, señor profesor. Gracias, señora Martín.